24 horas después de su presentación con el Sevilla, Sergio Ramos ha tenido su primer día donde conoció a su entrenador. Tuvo un amistoso encuentro con Rakitic, a quien enfrentó en innumerables ocasiones en el Clásico Madrid-Barça, además saludó con el ex Real Madrid Mariano Díaz y con el resto de la plantilla. Mientras todo esto sucedía, los ultras del Sevilla emitieron un comunicado para dar a conocer su descontento por el fichaje de Sergio Ramos. El hijo pródigo no ha sido bien recibido por su afición. El sevillismo no olvida el día que Ramos le celebró un gol en la cara cuando era jugador del Real Madrid. Un encontrón que no se olvida y por lo visto no se perdona. Hasta que por fin un día no pita y Ramos lanza y lo hace de panenca. Esa forma de lanzar enciende aún más a esa parte de la grada. Pero aún quedará lo peor. Ramos después de marcar se va directo hacia el fondo y después de mirarles se da la vuelta y se señala el nombre. Un aficionado viendo que Ramos se acerca a lanzar una botella que por suerte acaba impactando en el suelo. Ramos parece dejarles claro quién es el que ha marcado y esa parte de la grada vuelve a la carga contra él. Ramos pidió perdón el día de su presentación. Aseguró que el Sevilla es su casa pero a pesar del perdón y de dar prioridad al equipo español para fichar, la afición no perdona a Ramos. Esto decía el futbolista andaluz en su llegada a Sevilla. A pesar del descontento de algunos aficionados y del pedido de perdón de Sergio Ramos, la situación sigue tensa pero no hay marcha atrás. Ramos es jugador del Sevilla, hoy realizó su primer entrenamiento con el equipo y espera la evolución de la relación de la afición con el central. No era un día más en el campo de entrenamiento del Sevilla. Sergio Ramos volvía a su casa. Bajo la atenta mirada de numerosos medios de comunicación y la de su hermano y representante René Ramos. El central parece contar con algunas amistades ya en la plantilla. Tras un par de minutos calentando, se aprecia rápidamente que a pesar de llevar tres meses sin equipo, Sergio Ramos está en plena forma. Como es de recibo en tu primer día, discursito a los compañeros antes del habitual pasillo de collejas. Si algo se ve, es un tío feliz. Sonrisas constantes. Risas cuando Fernando le da un pelotazo. Cariñito con Rafamir. Y en definitiva, unas ganas locas de que el balón empiece a rodar. Se aprecia en los rondos. Sin problema para ir al suelo cuando toca defender. Y esos detallitos. Con el balón en los pies. Mientras José Luis Mendilibar observa atentamente el fichaje estrella del Sevilla esta temporada.